Hola que tal chicos, aquí estamos como dijimos en el anterior gameplay de Street Fighter 2 Nosotros le decimos coma, hiperfighting, otros le dicen plus y tal Y bueno también deciros pues de que por problema el audio del videojuego no es el original Yo habré metido la banda sonora tal cual y a lo mejor no concuerda porque no se ha grabado Pero yo creo que es un video que está muy chulo, la partida está muy chula O a lo mejor, que coño, a lo mejor ni le meto música y que le den por culo Y arreglo nuestra voz y tal Y nada, y aquí estamos que dijimos con el Super Street Fighter 2 de la Mega Drive Con el señor Fijun, como está usted? Muy bien si señor, y usted como está? Pues partiéndolo como siempre, claro que sí Partiéndolo así de bien Ahí, ahí, ahí Y bueno a lo que usted se refiere, perdona usted Pues ese del bando de sonora pues eso no pasa nada Eso no pasa nada Lo que importa también es lo que nosotros decíamos y tal Y toda la historia A mí no podemos hacerlo, si tú no vamos a hacerlo, la podemos hacer Tan 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 De oído sería Sí señor No, que lo que vamos a hacer Como es costumbre en los vídeos Y sobre todo aquí acompañado de la buena gente Pues bueno Una buena cuenta atrás Armaletal Nuestra Burgenmester Además somos los nuevos Mel Gison y Danny Glove El sargento Rich Y el sargento Morton Sí señor Y bueno pues como siempre Hago usted la cuenta Y vamos a ver como sale Vamos a verlo En el anterior del tripadito salió clavado Es que salió clavado Tengo presión Tengo presión aquí Venga, vale Venga 3 2 1 Y Bastante bien Yo creo que bastante bien Sí señor La verdad es que ha sido muy humilde Y bueno pues deciros que yo en la época Yo el Super Street Fighter no lo tuve en Mega Drive ¿Vale? Yo lo tuve en Super Nintendo Sí, sí, sí Pero bueno También que lo voy a mencionar aquí Pues gracias al señor Pues yo me iba a pillar este juego y tal y cual Y al final ese hombre me lo regaló Y entonces yo gracias a él Pues lo jugué muchísimo en Mega Drive Porque yo en Mega Drive lo he jugado muchísimo Incluso más que en Super Nintendo Sí, sí, sí Porque es que yo cogía y lo jugaba más en Recreativa Que en la propia Super Nintendo Y bueno Y aquí lo tenemos Este Super Street Fighter El sonido de las voces ya sabemos que están con gripe Ya sabemos, sí Pero bueno Es un juegazo Es un juegazo Un juegazo que aquí no ocurre No ocurre como en el anterior gameplay de Street Fighter 2, Turbo Aquí va a ser más improvisado Aquí va a ser más improvisado porque los patrones aquí son distintos Tenemos nuevos personajes Claro Esos cuatro personajes Sí, sí, sí Y luego que ya está un tiempo sin jugar A el Street Fighter Yo llevo dos años sin jugar a este Super Street Fighter de Mega Drive dos años Sí, sí Y tú llevarás tres Unos tres años Y yo llevo por ahí Llevo sin jugarlo Bueno y que no se nos olvide Vamos a darle un traguillo aquí a nuestra salud Y al que lo vea Sí señor Ahí sí señor Partiéndolo Bueno Pues vamos a poner los botones los primeros Procede usted a poner Vamos a proceder El botonaje El botonaje El botonaje Ahí está Sí señor Super Street Fighter 2 Un clásico A ver si no la lío La he liado Señores, perdonen Pero tengo que darle a Sol Reset A ver dónde está ¿Dónde está el Sol Reset? Que no la veo, tío Aquí está, tío Ahí está Sí señor Es que tengo el mando Que ya esto Es que mira Como está, tío Es que no Y yo Los botones están muy fastidiados Y la tienes que dar a esta una vez Y mira lo que pasa Sí, sí, sí ¿No ves? Ahí está Lo he conseguido Esto ha sido una peripecia Esto ha sido una magia Y una Bueno Aquí Te entiendo Antes de que lo digas Te estoy entendiendo Exactamente Abuso de estrella Aquí diríamos que no Ahí está No Aquí no ponemos estrella Nosotros no nos gusta ¿Vale? Entendemos que haya gente que le guste Que lo parta No, porque aquí nosotros no Por ejemplo en el anterior Sí le hemos puesto toda la estrella Pero en este Es lo que hemos hablado también No, tío No No Te has ido, tío Me he ido Sí Con todos mis respetos Te has ido un montón Las estrellas de dificultad Sí las vamos a poner Al máximo Estos son estrellas de velocidad Yo hablaba de las No No Estas son de dificultad Sí señor Estos son los grandes Sí señor Estos son de dificultad Y sí Los vamos a poner Lo más difícil ¿Vale? Pues yo no sé si te ves Sí, hombre Bueno Vamos a poner El puño aquí Eso es Y la patadita aquí ¿Dónde se me ha ido? Mil a 20 Sí Y A ver Aquí este Y aquí este Eso es Bueno Bueno deciros De que una de las diferencias Que tenemos ¿Vale? A ver si consigo Ahí está Bueno Aquí Aquí tenéis Esto es una diferencia Que hay con el de Super Nintendo ¿Vale? Que tenemos Para jugar El arcade Normal Con sus bonus Con sus cosas Y Jugarlo De la manera Que no haya bonus Pero que te enfrentes A todos los luchadores Del juego Y nosotros Porque están aquí los tíos ¿No? Lo vamos a echar Sin bonus Y jugándolo Con todo Hasta donde lleguemos Ya decimos De que Vamos Esto no va a ser perfecto Y esto Vamos Yo llevo dos años Sin jugar este juego Y este hombre tres Pero vamos a hacerlo Como se tiene que hacer Ahí está Y nos dejamos de bonus Que los bonus nos gustan Bueno Deciros que nos vamos A elegir a Ken Nos vamos a poner estrellas Podemos poner Estas estrellas Cuatro ¿Vale? De velocidad Pero nosotros Nos la cascan Bueno Tenéis Un torneo El Chalent Head El Versus Y Un combate en grupo ¿Vale? Sí, sí, sí Vale Pues le damos a Super Y nos vamos a elegir a Ken Sí, señor Con este traje Este kimono, tío Kimono amarillo Kimono amarillo Sí, señor El nuevo programa Haciéndole homenaje Al del Karate La película Bueno, esa era de oro Esa era de oro Quiero recordar Ahí estamos Los botones los tenemos igual Y bueno Aquí tenemos Uno de los nuevos personajes De esta revisión De Super Street Fighter No De Street Fighter Ahí está el tío Sí, 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 sí Sí, señor Y a ver si salen las cosas Con esa aurora Vuelve Alex Sí, señor Ahí estamos Ahí le ha partido la columna Sí, señor Con la columna Venga Y bueno Yo la verdad De los nuevos personajes La verdad Yo los veo bastante acertados A mí me gustan Yo también Me gusta su música Sí, sí, sí Sí, bueno Luego ya En lo que viene A mí el DJ Yo como me toque el DJ No prometo, eh Yo tampoco, eh El primo de One Sí, señor El primo del señor One Sí, señor Ah, no Si falta otro Aquí va uno muy rápido Sí, señor Y nada Y nada La verdad Que son unos personajes Muy buenos En mi opinión Aunque a mí me toque un DJ Y un DJ se me hace muy difícil Y ya si lleva tiempo sin jugar Pues apenas Le temo, le temo Pero aquí estamos bien El Cammy Un personaje ahí de militar Tal y cual Ay, me he equivocado No sé Incluso Thunderheart Que sí Que hombre que Bueno, que es TeeHard Nosotros decimos Thunderheart Exactamente, claro Bueno, supuestamente sería TeeHou O algo así O algo así Pero bueno TeeHard, Thunderheart Sí, señor Incluso ese hombre que más pensado En los Ángeles Lo parte A mí me gusta jugar con ese personaje Y la música, tío Tiene una música chulísima Todos, 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 tío El Faidon también, tío Tremendo A mí me gusta mucho la música de Thunderheart A mí también La música de la libertad Le decimos nosotros La recreativa Tremendo 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 Y la de Cammy está tremenda también Muera, la de Cammy Sí, si me viene rápido Bueno, es que ya no había pensado Porque viene Blanca Bueno, pues como estáis viendo en pantalla Pues tenemos las interrogaciones Y tenemos todos los personajes De la plantilla Para luchar contra ellos Sí, sí, sí Y bueno, aquí tenemos a Blanca Que aquí tiene nuevos movimientos ¿Vale? Claro Tiene una especie de media luna ¿Vale? Que al fin y al cabo A ver, ¿se puede hacer complicadillo O no? Sí, sí, sí Ah, sí, la rueda para arriba, ¿no? Sí Vale, vale, vale Ahí está Ah, ahí era pájaro No me había dado cuenta, tío Ah, aquí una buken lenta A ver si Claro, claro que me he dicho Los patrones aquí Ya se nos hacen diferentes Ya Claro, tienen nuevos movimientos Ah, y quería hacer los buken y he pecado Busca ver perfecto Pero bueno Pero sí, es verdad Aquí te hace la rueda para arriba Aquí te hace la rueda para arriba Aquí te hace en el turbo En el Tri-Fighter 2 Turbo Empieza a hacerla Exacto Lo que pasa es que el anterior gameplay Lo hemos jugado en su versión normal Claro, claro Sí, sí Te ponía unas letrillas Claro Que molaba también Sí, sí, sí Aunque nosotros hemos seguido con los mismos patrones Sí En toda la saga de Street Fighter 2 Sí, sí, sí En todo lo que salió de Street Fighter Ay, me está enganchando Ay, le he dado Le he dado Oh, tío Oh, tío Qué mal lo he hecho, tío Pero qué ha pasado Le he dado Como me he liado a darle los botones A los cuatro Pues se ve que le he dado un botón Bueno, pues vamos a empezar No Espérate Se revienta este rápido Y ya está, tío Vamos a tener una partidilla Así Y ya está No, pero es que eso no debería de pasarte ¿Sabes? Es que aquí Si es que tengo esto hecho una puta mierda, tío No te preocupes Es que es problema del mando, tío Que yo qué sé No, pero con el otro no me ha pasado Lo que pasa es que te vas a tener que enfrentar otra vez a Blanca, eh Bueno, no pasa nada No, a ver, mira Seguimos, seguimos con lo que está Mira, mira Date cuenta de Sí, mira 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 Llevo a los dos jugadores Yo no sé qué está pasando aquí A ver No, no, pero no mata al oído cuando te saca la opción A ver Claro, tío ¿Lo ves? ¿Has visto cómo pega una patada? Y que me ha dado el hijo Me he dado a mí mismo, eh Joder, puta Ahí estamos Eso es que está mal, tío Tendría que haber mirado yo lo del mando A alguno de estos botones le he dado porque con el otro 35 no me ha pasado No, pero a ver, es que esto, pues ya ves, ya te digo ¿Ya volvemos a la normalidad o no? ¿Esto por qué ha pasado entonces? Pues no lo sé, tío Pero mira, no hemos cargado aquí ¡Ay! ¿Ah, sí? Sí, tío Mirad, cabrones Si queréis pasaros los detangados ya sabéis lo que tenéis que hacer Dale al segundo botón Al segundo mando Y... Y poner los luchadores que hay en pantalla y ya verás Eso no pasa nada, hombre Bueno, estamos atrás aquí con el blanca otra vez, señor A ver, yo le tengo mucho cariño No voy a dar ningún botón a no sé que sea los cuatro No voy a coger y voy a dar a otros botones porque... ¡Oh, qué guapo! Tres hit combo Sí, señor Y así que, a ver, pues si me muerde el cabestro Pues nada Ahí está, tío Ah, vale, quedó otro round Sí, señor Y yo la verdad que blanca, la verdad, le tengo mucho cariño Porque como comenté, fue el primer... En consola, el primer combate que yo jugué a la Street Fighter 2 Fue contra blanca y eso no se me va a olvidar la vida Claro Porque es que encima ahí hubo una chapuza Que me compré yo la consola que luego le regalé yo a usted Sí, sí, sí Que ardió Sí, sí, sí Ahí está, sí, señor Y bueno, que no se me olvide también al señor Sato Ahí, que lo partas mucho Sí, señor Sí, sí, señor Un saludo para ese hombre Pues bueno, va aquí seguiendo la partida a pesar de mi cagada Pero bueno, estaba luchando, estaba emocionada la lucha de... De la mordedura de cabeza De la mordedura de cabeza, ¿eh? ¡Olé! Sí, señor Y bueno, aquí tenemos otro de los personajes nuevos, ¿no? De esta revisión de Street Fighter 2 ¿Vale? Sí Que ha enseñado a Phaelon Un clon al estilo Bruce Lee Sí, sí, sí Que la verdad Tanto el escenario como todo A mí la verdad me gusta, me gusta De hecho, ya lo contamos Pero no está mal Por contarlo De que yo sin querer En la recreativa me lo pasé con Phaelon Porque me equivoqué Y me elegí a Phaelon Y claro, los cinco duros no los podías de reivindicar No, hombre, eso no se podía Y entonces por final jugaste Y claro, y los demás que estábamos mirando Pues claro, nosotros decíamos como a él Que no iba a durar a lo mejor dos o tres partidas Claro Que incluso jugando en ese momento lo decía Y de repente ¡Pum! Me lo paso Es que me lo pasé, tío Se lo paso, se lo paso con Phaelon Y todo igual Sí, sí, sí Eso fue increíble Sí, sí, sí Y bueno, manejarlo pues mola A mí me gusta A mí lo que me guste de Phaelon Es que es un personaje Bruce Lee Pero que tiene su toque personal Como físicamente no es una copia de Bruce Lee Sí, como digamos Es de Gold Hero Claro, como el de War X Sí lo es Ese es puro Bruce Lee Ahí puro y duro Con su pinadillo Su posturidad Este también es valo Bruce Lee Pero no No es tan Bruce Lee Es decir su toque propio Y sus cosas Sí Y eso fue mola A mí me gusta como se cubre Con las dos manitas Sí Ahí Ahí estamos en Hong Kong Sí señor Contra Phaelon Y aquí cogeis Y le pegáis un castañazo O lo cogeis Y de hecho en Recreativa Puede ser que me pueda aventurar Que jugo a más Super Street Fighter 2 Que al propio Street Fighter 2 Y el Street Fighter coma Yo creo que sí Porque aparte que ¡Olé! Disfrutad de este músico Cuando lo estáis escuchando Porque nosotros no lo estamos escuchando Pero no lo acordamos No lo acordamos Sí señor Ay ahí está Sí señor Musicón de Thunderheart Sí señor Ay 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 Y el escenario Y todo ahí Puro ahí Pinche wey Hey wey ¿Qué pasa wey? Estamos escuchando aquí en México Es que encontré el Thunderheart Y bueno pues la verdad Que tremendo Tremendo La verdad Tiene su patrón Vale Sencillito Esa Es lo que está haciendo No pero que me está dando Sí pero Si está para arriba Ahí lo cogemos Y está muerto Ya está Sí señor Y bueno pues la verdad Que este es Super Street Fighter 2 Tremendo El de Super Nintendo Tremendo Fue muy bueno Las dos continuaciones Siguientes Fue muy buenas Por lo tanto El Turbo Ocoma Como jugamos nosotros normal Y luego este Luego Ya partida Vino los tres Aunque yo creo que Antes de este Si hay otro No No Espera Pero después de este También vino El de la magia Sí pero si Ya a mi no me gusta Lo jugué mucho en la Play Lo jugué mucho en la Play Sí lo sé Que la lista es fuerte Esa Ay me ha pitado Pero bueno Va a saltar Pues nada Lo cogemos No pero si está más guapo Está más guapo También ese Pero yo que sé Es que esto todavía Puro Street Fighter No se sale de su esencia Ahí está Ahí está Y tenemos a estos personajes Que cuajar muy bien Porque están muy tremendos Los cuatro nuevos personajes Tanto los personajes Como las músicas Sí Y sigue esa métrica No es semétrica Digo yo Sí no Sí al fin al cabo Es el patrón Aunque no se los mimo Pero esa patada Puñetazo Hadouken Su Ryuken No que si La magia Aprovecharte Que si Uff Te damos un combate Te damos un combate aquí Que en contra Ryuu Sí señor Ya así es que El Hadouken del Ryuu Lo parte mucho Me gusta mucho No parte Esa bolilla de fuego Ahí Eso ya fue la evolución Fue a más Ryuu Ya Pasó Y el helicóptero Eh claro Ya a mí me pasa Que yo el helicóptero En el aire No lo he hecho Yo sí me acuerdo Antes porque Lo has comentado tú Pero yo no estoy acostumbrado A hacer helicóptero En el aire Y muchas veces Pues se me pasa Claro Bueno 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 Se va tomado Ha hecho la desangia Ese hombre Pero El video es que Ha sido un poco Como un zete Ahí tira De Ahí tira Ahí tira De que No Ahí ya Bueno Tranquilidad Tranquilidad Ahí se pone Ahí se pumora Y Ryuu Le da el viento Sí Pues bueno Pues la verdad Que juegazo Si sería juegazo Esa bolilla Esa cosa Voy a ir Pero si se va a hacer perfect Se está haciendo perfect Tío Ahí estamos Controlando Ahí estamos Bueno Decí eso De que Ya os lo hemos dicho Llevamos tiempo Sin jugarlo Y que igualmente Que nos echamos Otra partidita Y probamos Ryuu Y todo ese rollo Yo la verdad Que en la Mega Drive Le di muchísimo Que es esta versión ¿Vale? Lo cogemos De puta madre Venga Que podemos remontar Señores Venga Vamos ahí al tío Ahí está Venga Que lo tenemos Medio Venga 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 Si no la liamos Me la ha jugado El hijo de puta Bueno Pues nada Señores Lo teníamos Lo teníamos Pero se ha ido Así que ahora Cuando venga este hombre Pues Si quiere Empezamos una nueva partida Con Ryuu De verde Si puede ser Que me gusta a mi Ese kimono Porque nosotros No solemos continuar Nosotros No solemos continuar Mira Ponemos a A Porque esta ha sido Esta ha sido una vergüenza Esta ha sido una vergüenza Pero bueno Que me ha reventado Lo tenía tío Lo tenía tío Lo tenía Pero No pasa nada No pasa nada Porque además No estamos jugando A modo Digamos Historia Que tenga que tener Su final Exactamente Pero Pero vamos a hacer una cosa Porque Así en expert Lo vamos a poner normal Vale Y que salgan los bonus Y así al menos Que completemos Vale Van a salir los bonus Y nos vamos a luchar Y nos vamos a luchar Contra todos Que igual nos puede tocar Ryuu Y nos puede reventar O sea que esto no cambia Pero es para que Si Para que No El otro tiene su final También Claro Claro Pero esta vez Vamos a ver A ver Bueno Y aquí no te cobraban Por los trajes Aquí no Ahí Ahí Aquí no Ahí lo has dado Tío Ahí lo has dado Bueno Vamos a ver Estamos en Hong Kong Pero que si Que es verdad Que aquí Le pone Estos colorcicos Y lo parte Por ejemplo Lo que hemos puesto Es del Ken Pues se lo parte Bastante Estamos aquí Me va a dar Y el cabrón Me hace la patada Esto es un combate Estos combates Bueno Que los estamos jugando En difícil Señores Cuidado Y después de dos años Y tres o cuatro años Sin jugarlo Claro Claro Aquí no Entrenamos Aquí lo partimos Y ya está Ay ay Si señor Vale Y eso tío Yo a mi Tanto el Hyper Fighting De Super Nintendo Como este tío A mi no me gusta Ponerlo en fácil Tío Si 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 ¿Sabes lo que te quiero decir? Si si Claro no A mi tampoco A mi tampoco Porque es lo que me he comentado No sé si ha sido En este gameplay O en el anterior Yo poner por ejemplo Un Street Fighter Mira Mira Pum Ala Poner un Un Street Fighter En el nivel 4 En el 34 O ponerlo En el 5 A mi me aburre Porque no te atacan Igual Y todo rollo No es lo mismo Claro Pero claro Nosotros cuando empezamos a jugar Empezamos a jugar Nivel 2 Nivel 3 Si El recreativo Esa es la que te ponían Nivel que te ponían Y eso como todo Pero luego ya una vez que te acostumbres Y todo rollo Yo lo que no entendía tío En la época De que gente que no sabía hacer Un Hadouken Si si Es verdad ¿Sabes? Que hacían así con el mando tío Bueno con la palanca ¿No? El Jockey Vamos Parecía que se la estaban cascando tío Para hacer un Hadouken Coño ¿Sabes lo que te quiero decir? Y oye no Y el aprender Y me acuerdo yo Que había veces que daba gusto tío Hacía Y hacer el Hadouken Lo que El helicóptero tío Y todo tío Era Si 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 Cuidado Cuidado Yo aquí Ahí está No hemos partido Pero si Yo tengo Claro tío Con la palanca Y tal y cual Y yo Sinceramente Yo tengo un arcade stick Que a lo mejor Es porque no es muy bueno Pero yo me pongo a jugar A juegos de lucha En la Play 2 Y no Y no Bueno aquí he decidido Que el Zangiel Es un hijo de la gran puta Vale Que aquí el patrón Tienes que tener suerte De que no te haga un movimiento Vale Venga Me equivoca de botón Tío Ahí estamos Este es Este es Pero no me ha salido Tío Que el Zangiel Cuando se pone cabrón Se pone cabrón Como te coja una, dos Te cruje Te cruje bien Y eso Yo no me consigo ir Pasar con los pájaros Ahí, ahí, ahí Duran muy poco Duran muy poco Duran muy poco esta gente Bueno, esta gente no a todos Claro Si no a Zangiel Este está, vamos Ventilado Al máximo Creo que estamos el DJ El DJ Sí Que a lo mejor Esperemos que no toque Que a lo mejor me puede matar otro No, hombre Molaría que tocar a ti Pero Pero Uff Bueno, si te le voy a dar Esas triple patadas Esas cosas Sí, sí Que es un hijo puta Cuando te cruje Ahí está el tío Adelantamos Y este Ay, ay, ay Ahí está el tío Joder que es de fuego Ay, 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 eso está guapo Ahí, sí señor A esto La de cara Tiene que mudar Jajaja Ahí está No sé si el Zangiel Y luego Tiene los movimientos que me tiene El Zangiel Que no me gusta a mí A mí en el Street Fighter 4 Sí me gusta mucho La verdad Claro que en el Street Fighter 4 Ya otro Zangiel No, eh Tiene los mismos movimientos Sabes Pero es con otra No sé Aquí me he arriesgado Aquí me he arriesgado Y veremos A ver No me acuerdo Un gameplay que hiciste De el Street Fighter 4 Cuando el Zangiel Lo partí usted Sí Con Akuma El nivel difícil Exactamente Y lo partí Sabes Venga A ver si Venga Buena Buena Ya os decimos Si se nota Si no No estamos siendo perfectos O si No Yo No sé Si no No sé Lo hemos hecho Tiene Ya Yo Yo Sí También Los diseños Estos Estos A mí Me encantan Muy chulo Muy chulo Aquí tenemos Otra vez Al señor Tunder Vamos a hacer Si señor Vamos a hacer México Wayne Si señor Este personaje Sí Que igual Que casco Con España También Decís Que con México Yo que sé En México Son indios Yo que sé No sé Eso es decirlo Vosotros ¿Sabes? Sí Pero hombre Si es por aquí Miren el gorrito Mexicano Hay mexicano Sí Pero son Los otros Son indios Con tambores Claro Y a quienes Y casco Con España Pues ya verás Madre mía Ahí estamos Controlando La situación En México La gente Que me ha acercado Estamos luchando Por la paz Ahí la he cagado Pero bueno Yo a mí En el Super Street Fighter 2 Siempre me gustaba más Elegir más Ryu De hecho Es que Mi personaje favorito Es Ryu Vale Homero El Ken tiene su Duke Sí Pero me gusta más Ryu Sí Y hay que decir Que hay cosas De que Ken Es mejor que Ryu Sí Un traguillo ahí A vuestra salud Y a la nuestra Que es lo suyo Ahí está Sí señor Justo para empezar El segundo round Vamos a ello Ahí sí señor Y nada La verdad Que hay dos partes Esta evolución Que tuvo El Street Fighter Con su propia esencia De las anteriores Pues mola Y si la magia Si la magia Es el Hadouken Cuando lo quema Y se convierte En llamillas Y todo el rollo Sí señor Estoy en mi sitio Que no me gusta Pero bueno Ya volvemos Ahí me quita vida Así que por nada Ahí está Y bueno Como aquí puedo hacer El Oluke El Olicontrol en el aire Que no me ha salido No te ha salido Es que me quiero ir De este lado No me gusta Pero bueno Aquí le hacemos los trucos Y es fácil Para matarlo igualmente Pero no me gusta a mí Cuando me pone De este lado Así que ya volvemos No, no, no El hombre Esto está controlado No, no, no Yo lo sé Este está muerto Este hombre Así que por nada Bueno Antes que me ha pasado Que he dicho Este está muerto Te me ha matado Las dos veces Que lo he dicho En el Hyper Fighting De Super Nintendo Sí, sí, sí Oh, sabes A quién toca ahora Sí señor ¿A quién tocará? Sí que me lo ha tocado todo No, no No, no No, no No, no Esto es lo otro Ah, vale Vale Es verdad Tío Ese coche Con ese agua Vinagre No Esa no es agua Es vinagre Está el agua verde Ahí 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 Que te metes ahí Y sale Y sale Un lagarto Un cocodrilo Un cocodrilo Un cocodrilo El hombre Es tóxico Como era la pibusa antigua El hombre tóxico Algo así Que se metió en un bidón Que estaba contaminada Ya sabría Eso tiene más años que eso Ya verá Ahí te metes ahí Y sale Una mezcla de pulpo Una mezcla de pulpo Una mezcla de pez Pues sí señor A partirte el coche Ahí Es más onda Sí señor Cambia el patrón Cambia Sí Aquí te hace también Lo de arriba Con sartas Sin planchas Que eso A mí me pone muy nervioso Soltando Soltando Mejor fuera que dentro A ver, por supuesto No ve Ya se le va la pata Ahí ya A Edmo Y también Decir que claro Que ya después del coche También Si ya están cabrones Después del coche También resuelven Ahí Eso a mí no me gusta A mí me pone muy nervioso Eso Y eso son También cosas Por las que juego mal Street Fighter 2, es normal Porque yo Eso no lo tiene Y bueno Y te gusta más De la otra manera Y ya está Pero bueno Aquí está partiendo Sí Y onda Sí señor Edmond Edmond El señor Edmond Ahí Que estaba ahí El hombre Ahí En su Haciéndose su DS Su Bikakus Y estaba En su barneario Ahí está Escenario tremendo Sí señor Sí Y la verdad Y la verdad que sí Que jugazo Super Street Fighter También Y hacía ya tiempo Que no lo metíamos Sí Joder Años señores Años Hacía años Sí 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 Aquí podéis Aquí podéis hacerle Esto también Sí sí Te dais riesgo Ya se complica Porque ya se queda ahí Y todo Pero bueno Aquí estamos Más manos Las mismas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como hacemos Ahí quemándose Ahí adelgaza No vale Ahí adelgaza otra vez Nos ponemos estratégicamente Ay que me equivocas De botón No pasa Hombre Ese se va a tirar No ese no se tira No ese Ahí ahí Buena esa Ahí está el tío Y cascándola con Elk 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 Oye Se ha hecho el tío Un perfaco Aquí Sí señor Sí señor Por qué Se ve como han arranjado Sí Y los partes Eso también Vamos a ver Quien toca Nos vemos Voy a pegar aquí Un trajito Ay ahí No los diseños Molan muchísimo más Eh tío Blanca O sea por tercera vez Me envío en fronte a Blanca Usted tiene ahí Con los espectáculos Aquí Sí sí Los espectáculos No teo Ule 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 Bicho Bicho Ahí lo ha hecho Juntos Ya lo ha hecho Ahí Tiene que haber hecho La lenta Pero bueno Vale vale Ay me va a dar Pero bien Jajajaja Ahí me ha dado Pero bien Blancurria No hace la rueda Ahí 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 Vamos a intentar Aquí controlarlo Ahí adelgazando Blanca Está adelgazando Mi click Iba a saltar Pero No Y bueno La verdad Que Blanca Lo parte Ya la me ha enfrentado A Blanca Pero lo parte Sí La verdad Que sí Que lo parte muchísimo Un personaje Que la verdad Que Yo ya Ya Es por eso Y luego En el Street Fighter No Super Street Fighter 4 En Play 3 Sí Sí Me puse a jugar Con Blanca online Y estaba en el tercer puesto Ya ve De ranking mundial online No recuerdo que me ha mandado Te la foto Sí señor La verdad Que lo parte Blanca Sí señor Y bueno Me venció El primer round Vamos a ver Segundo Que es lo que ocurre Porque lo va a partir Usted Aquí todo puede ser Aquí lo va a partir Usted Hombre Y bueno Vamos aquí A luchar contra el maligno En este caso Blanca Ay Es muy tarde Muy tarde Pero bueno Vamos a ver Yo estoy buscando el perfecto en un principio Porque bueno A mi me gusta buscar los perfecto Hombre Si puede bien Si no también Claro Si es que son los suyos Pero ahí te marca tu reto De perfecto Si o perfecto Yo creo que no lo va a ver Pero bueno Pero Lo estamos buscando Y la verdad que este juego No sé si es de pájaro No Ahí está No, está arriesgado Si, me ha llegado A acercarme Y me pone nervioso Ya Buena Ya está Ya está Buena Así que pues nada Aquí lo vamos a partir Blanca Si señor Hemos hecho un perfecto Kimono azul Que también Está muy guapo Está muy guapísimo Y es que la verdad Que aquí Fue sorprendente Yo me acuerdo De la época Cuando la primera vez La primera vez Y la primera vez Que jugábamos Flipando con los colores Pues flipando en colores Nunca mejor dicho Por los colores De los personajes Yo me acuerdo Cuando llegaba el marrón No, no era naranjera Es marrón El de Ryu Que creo que es en el Star Igual que el Ken Amarillo En el Star Yo creo que es el verde El verde Ah Pues bueno Hay uno marrón de Ryu Antes que no se me vaya Que ese yo me acuerdo Que los flipamos En la época Ole Cammy Si, si Estamos aquí combatiendo Contra Cammy Si señor Estamos aquí en Inglaterra Ahí me ha dado Pero bueno Yo estoy con Charly La fábrica de chocolate Señores Lo está partiendo usted Y usted está ahí Dándole ahí Fuerte a Cammy Si señor Tremendo Tremendo No, esa es la de Río Se me ha ido Perdona Si, la de Río Si, tío Como era la de Cammy Tío Hostia que me mata Tío No, que no te mate Tío Vale Mm, 40 Aparatá La de Río T wanted Ir No 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 Tú qué Tremendo, tremendo, tío Musicón, al final no ha venido El ritmito, esto es que ha sido muy lento Le tiene que haber lanzado un hardlock Pero bueno, estamos aquí que estamos muy concentrados Y nada, vamos a ver si... Aquí no es ser perro viejo De Street Fighter, aquí es Perro Patriarca Ya te la he cagado, le he cagado Dale otra vez Y ponla a Kami y partela Y así pasa, tío Mueve, mueve, mueve No se mueve, tío Hostia, no jodas No se mueve, tío Que mierda, tío No, elige, elige Espérate, espérate Elijo al río Arkane Claro Ah, para luchar contra él, vale, vale Si, pero ahora vas a tener que luchar otra vez contra Kami Ya, ya, ya Joder, como la he cagado, señores y señores No, 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 no A ver, que es que cuando a ti te agarran No, que el comité era malo, que cuando he dicho si le he dado otra vez Le he dado otra vez los botones estos El error ha sido mío No, pero es que esos botones no tendrían que estar ahí Ya Sabes, o sea que... Pero bueno, señores, ahí habéis tenido nuestra interpretación Sí, 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 sí De ese musicón Que es lo suyo El musicón de Kami Bueno, es verdad, lo bueno es que sigue Después, vale, vale Sí, ahora sigue Es que lo que pasa es que me tiene falta de ponerme así Vosotros no lo podréis ver Pero con los dedos así para darle más rápido Que sí, que sí Y al darle le doy otro botón Claro Y no me acordao No 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 Está muy lento, está muy lento Ey, ¿qué pasa? Bueno, ha dado una zancadilla Si a menos lo cagamos más rápido Sí, pero que el hijo puta se ha tocado No, es que lo llevas tú también Es que es una cosa muy extraña Es que si salto hace la pata también, claro Ay, ay Bueno pues vamos a la normalidad Porque esto ha sido, la verdad, un accidente por segunda vez dedos Pero no pasará Dedos de té, sí señor vamos a ver entonces volvemos con cami que la verdad que casi me parte hay que decirlo pero bueno segundo también casi te parte ah pues los bonus tío no lo entiendo pues no sé qué pasa los bonus del ladrillo tío estamos aquí viendo cosas raras no? a ver qué es lo que ocurre ahí hacemos el 20 para partirlo mejor ah y aquí me tiene aquí aquí sí que es porque es que ha pasado con la cami pues no sé a lo mejor te toca ahora tío no lo entiendo vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué está ocurriendo ahí ahí traguillo bueno en ese ese llama para que un tragame es bueno decir también que aquí también antes de mira la cami otra vez ah bueno bueno usted si te coge tú deja el tema sabes yo utilizo un dedo de siempre y el cravate cascando porque ya le he cagado dos veces y una tercera ya se dio a momba pero digo yo así que pues nada que qué mejor que qué banda sonora no? si 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 que cuando sale el mapa del mundo si cuando te va a salir qué personaje va a luchar si 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 que mejor que como era si no me acuerdo no pero ya no es cuando sale el avión tío si cuando sale el avión claro ah no 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 hay música no? no pero qué mejor que meter ahí a un gurruchaga un viaje con nosotros vamos y no olvidarnos de esa de gorda 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 super gorda 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 de verdad ellos la prefieren gorda 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 super gorda gorda y apretar es la que me está dando vamos a confrontarlo un poco porque el grucheo nos ha distraído el gruchisimo ese ha sido puro gruches si señor, prima de ferrero no sé prima de ferrero no sé, si señor bueno que mal da la movención a la camisa no prometo nada es nada porque este hombre que musicón también el tío de las maracas bueno yo me voy a concentrar un poco porque este hombre la verdad que te mete 4 o 5 y te quita vamos te quita lo más grande eh si así que por nada la vamos a concentrar aquí ten 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 creo que ahora no la musiquilla no me acuerdo estoy aquí pensando en la musiquilla de este hombre del dj ahí se está tragando lo malo cuando hace las 4 patadas se combinan que eso y cuando se acerca pues ya es peor porque lo que te quiero decir lo que te quiero decir le tenia que haber hecho ay y nada y ya le ha cagado pero ay me ha venido bien me ha venido bien si señor perdonen mi ausencia que he ido yo con este hombre yo cuando lo jugaba y esto me solía matar y yo le temo yo le temo aunque le venza un round si le venciera este round incluso le seguiría temiendo porque te puede matar 2 y te puede matar 3 en bien con 4 o 5 patadas dos veces da porque es que es muy quebron bueno no está mal pero lo que he dicho yo no prometo nada porque si te mata un round te puede matar en el tercero ole ole si señor perdonen mi ausencia que he ido al baño si señor si señor vamos a ver segundo round bueno no está mal no quiero tampoco gritarlo mucho por eso que lo mismo ahora me da el palizander 15 y aquí soltamos gases porque hay que hacerlo los gases cuando te vienen tu eso no eso luego te duele la barriga si señor aguantarse es malo eso es malo así que hay que soltarlo así de repente y bueno y ya es lo que tiene estamos aquí haciendo el truco del amendruco y bueno vamos a ver si funciona el truqueo aquí ahí estamos aquí controlando la situación porque yo con el temer no sé no esa es la de San Bartolo eh tío si si de verdad lo hemos oído no mira esa es la patada que como te de te hace sal pero bien y aquí se empieza a acercar cuando no me gusta y ahora pues me ha dado te hace el si 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 y ahora voy a ver si le puedo saltar y fallo eso es lo que me pone muy nervioso que me le saltas bueno bueno me da igual me da igual lo controla y ahora está más lejos estoy más tranquilo ahí 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 y ahora ya está muerto ahí 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 bueno 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 la verdad que nos vamos a concentrar aquí un poco ha salvado las papeletas si señor partiéndolo un montón y bueno pues aquí tenéis otros de los personajes si y bueno y ya tenemos aquí el final mira ah mira ya te vienen los 4 osea se ve que la cagada mía me ha perjudicado mucho a lo mejor me añadí un combate más que ha sido lo de sal de aquí que sal de aquí demonio a ver la mayor cagada ha sido el tema que a mi me han partido sabes lo que te quiero decir si no no pero eso me pasa a mi en el el trifighter de luz este de no en el de arcade en el de arcade verdad si 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 que me mataron y creo que dos veces no? eh no, esta aquí un poco a recordar pues bueno, esto es un gameplay aparte que también está bastante tremendo sí señor así que pues nada y aquí pues está usted luchando contra Balrog, si señor si señor, un musicón increíble ese es el rebusque con la lengua Pero claro que hemos hablado, con esta gente pues no se promete, yo tampoco prometo, bueno con el DG me salió bastante bien, porque a lo mejor alguien ve que me mata. No, pero no ha tocado río, tío, no ha tocado río, y río aquí a mí se me hace complicado. A mí también se me hace aquí en el Street Fighter, aunque como ya mostramos en el otro bien el Street Fighter, Turbo o Plus, como se le suele decir, pues se me ha ido totalmente. Ah sí, de río, vale, se me ha ido por el recupero, de río que es base de Hadouken. Se ha puesto hijoputa, eh, mira, mira, mira el tío, sí, 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 silencio. El truco de la zancá. Y a cacal ya. Tenga usted, el Vegas, cuidado, eh, no prometemos. Yo no prometo porque aquí en el Vegas los patrones para mí son diferentes. Y en el dos también, hijo de puta. También, en el dos, para mí aquí como en el dos, vete a mi cabrón. Así que no prometo nada, eh, no prometo nada. Ah, bueno, viene la parrilla, ¿eh? Sí, señor, vamos aquí a partir barril. Dale usted ahí al barrilamen. eso no se rompe, esos son barriles de burguermester ahí bebiendo, ahí está disfrutando Ryu, está viviendo unos buenos barriles no se rompe tío, porque tiene la patada más floja que el Ken como ya hemos hablado pero bueno igualmente lo puedes partir aquí con el río, con el barril sí señor, aquí estamos con el barrileo y partiéndolo y bueno, nos está mal ha estado bien, como que nos está mal, si te ha hecho perfecto tío claro tío, y bueno y ahora pues sí, ahora nos vamos a España, sí señor, aquí ha viajado combate complicado, que aquí ya no sé si tenía, salía la velucho tío, no lo hemos visto pero se ha pasado tan rápido, y aquí tenemos, bueno yo voy a empezar con el coma yo no sé si, que aquí estamos en Barcelona, aquí estamos en Barcelona, y usted que opina de eso tío hombre, desinformación, ya está, ay me ha dado, es que de hecho uno de los ataques de vegas se llama Flying Barcelona, sí sí sí, yo veo desinformación pero bueno, tú aquí en Madrid por ejemplo, por poner un ejemplo, tú ves estas cosas no, no sé, si la hará, la habrá, sí habrá, habrá, pero a lo mejor los regenta un andaluz, ¿no? claro, no prometo, no estoy prometiendo nada, eh, me llevo media vida, y me está partiendo yo no digo nada, no pasa nada, pero que sí, yo veo desinformación, porque yo veo un escenario muy andaluz, ¿no? muy no sé, y bueno a mí me pone Vega en Sevilla, y me pone este escenario y digo, pues sí, ahí está, pero a mí me lo ponen en Barcelona, y digo, pues no, ¿por qué? pero es lo que pasa, hay desinformación a lo que... tú te acuerdas de Resident Evil 4 tío, que estaba basado en España tío, sí 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 ¿y cómo hablaban? hablaban con el... el latino... el latino... me va a matar el cabrón, voy a ver si me ha cogido, ya está, ya está, ya estoy muerto ¿verdad? es que te me ha matado el todo ¿qué me ha matado el todo? pero bueno, vamos a ver no hemos prometido, no hemos prometido claro, no hemos prometido igualmente, claro claro tío así que, pues bueno y eso, yo voy a desinformación, porque a lo mejor los creadores del Tri Fighter, pues de España a lo mejor pueden conocer si vinieron pues a lo mejor Madrid, Barcelona, a lo mejor estuvieron en Barcelona, no lo sé pero ¿qué es lo que se le pone a los turistas y a tanta gente? pues lo meten, lo metían en taberna de flamenco, el típico jamón, la típica paella y eso a lo mejor te lo hacían y te lo siguen haciendo en Madrid, Barcelona, tal igual claro son cosas muy andaluces, ¿qué pasa? pues la gente, pues... desinformación en ese sentido claro y terminamos el helicóptero así de un fallo y... puede ser que... ahí estamos, esto es concentración pura, señoras y caballeros ¡que grande! ¡que grande! ¡que grande! ¡sí señor! bueno, bueno, bueno ¡vamos ahí! sigo sin prometer nada, ¿eh? y eso, y que está mal asesorado, solo es lo que hayas visto y luego, boom, llego a lo mejor, me voy a Barcelona y luego me meto en una taberna, una delta, lo parto, me como aquí jamoncito, tal igual y eso es lo que se queda, ¿no? como a ojos de afuera en Estados Unidos la sierta, la sierta en España, jijijijajaja y cuando en otros sitios, pues no se hace claro ¿qué ha tenido que haber eso? pues no me acuerdo me voy a concentrar un poco mejor, porque si no me puedo matar igualmente pero si te concentra y lo intenta, pues lo suyo media vida, media vida, tío bueno, bueno, estamos aquí dándolo todo yo no digo nada, y lo digo todo, rimando, ¿eh? ¡Olé! ¡ay! 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 no, yo no lo veo, ya, no lo veo yo confío todavía no, yo no confío, porque aquí bueno, luchamos por la vida, por la patria están luchando, tío, están luchando, tío luchamos las zancadillas y a ver si... ¡ay! ¡ay! no sé, no la... bueno, la has soltado, la has quitado la garra ya te quita menos pero eso me queda un poco ¡ay! 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 esto es muy chungo, yo creo que prefiero que tenga la garra porque esto... dale, vale, vale 10 segundos, ya no ¡oh, no! ¡10 segundos, tío! vamos a saco ¡ah! ni a saco, ni a saco no sé si me han matado o sea, me han matado del todo me han matado del todo y nosotros, como he dicho yo, cuando me han matado Río ha luchado hasta el final sí, señor y bueno, pues nada, señores pues aquí vamos a ir dejándolo que como veis no ha sido fructífero no hemos conseguido llegar a la final y algún fallo mío que te... y bueno, que tú al menos señor Vega, ¿eh? perdón usted, perdón no, pero digo el fallo que tiene al darle a los botones y salirse y tener que darle al Ken para... no pasa nada, sí, también lo que mola es también lo que se dice en los vídeos y tal y cual si este juego cualquiera tú buscas en Youtube Super Street Fighter 2 Gameplay y te salen millones vale, también aquí lo que cuenta también es las cosas como nos lo pasamos y pasar el rato y este tragazo que va a la salud de nosotros que es lo suyo y bueno, señores un juegazo que si tenéis una Mega Drive lo podéis tener original tremendo y... y nada que... yo ya no sé si habrá algún gameplay más con el señor Fijun eh... puede... no sé puede ser que no es que eso es claro y... nada que... muchas gracias que es lo suyo que lo partimos y que nos lo pasamos muy bien que como decimos no buscamos la perfecta pero buscamos voy a buscar la perfecta ya venimos la semana jugando a los dos a la Street Fighter Hyper Fighting y a este así que... pues nada señores que... partiendolo y que nos vemos en el siguiente si señor si señor partiendolo